Nosotros queremos, y lo ha planteado el Presidente claramente varias veces, que la educación formal en la Argentina se inicie a los tres años, sobre todo comenzando en las zonas de menores recursos. Y la propuesta es que este Congreso debata esa modificación de la Ley de Educación Inicial. Ya el anterior gobierno, en una buena iniciativa, llevó la educación a la directorialidad de los cuatro años, queremos extenderla a los tres, ponernos como objetivo social que todos los niños de tres años vayan a la escuela y que esa educación inicial realmente garantice igualdad de oportunidades al ingresar al sistema primario.